Chicos, te dan cuidado con ese tipo, ¿eh? Probablemente tenga hacks Se está teletransportando y como que no se mueve Como que logra parar el tiempo No sé cómo lo hace, pero creo que trae hacks Lo reportamos al final de la partida Ahí está, chicos, ya que se lo mato ¡Ay, se me está teletransportando! ¡Ama! ¡Mande! ¡El Netflix! Estoy viendo mi serie ¡Mañana la ves! No ¡Puta, man! ¡Ay, no, chicos, ya no juego! Voy a mil de ping